Una de las principales acciones que maneja el sistema estatal DIF es la entrega de becas económicas por 400 pesos mensuales a 2.700 adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable. La aportación es parte del programa denominado Sumando a los Abuelos. En este caso los adultos mayores reciben una beca de 400 pesos por mes para sus gastos, para medicina, para pañales, que estas se les entregamos nosotros y que de alguna forma creemos o buscamos que se solventen algo sus gastos que ellos tienen. Pero no nomás hacemos eso, sino también brindamos otro tipo de atención que queremos que sea un poco más integral. Los invitamos inclusive a participar en aspectos de organización. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, tenemos un coro misto del adulto mayor. Son también acciones que tenemos con ellos. Aparte tenemos también programas, por ejemplo, de participación social en concursos, como lo hemos hecho ya en años pasados, concursos, por ejemplo, baile, tejido, contar historias, donde tratamos de hacerlos partícipes a la sociedad. Si es un proyecto, es un trabajo que creo que es uno de los más importantes de este gobierno. Bueno, de antemano sabemos que hay más, pero ahorita, este año, vamos a llegar con apoyos compensatorios a 2.700, con puros apoyos compensatorios, contemplando que los municipios Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez tienen el mayor número de adultos mayores. No quiere decir que otros municipios no los tengan, sí los tienen, pero hay algo curioso. Les digo curioso porque desafortunadamente entre más crece la ciudad, tienden a hacer a un lado a los adultos mayores. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.